Y en otros temas locales, el robo de convertidores catalíticos continúa registrándose en nuestra área, el más reciente, en una comunidad a las afueras de Robstown. El subjefe con el precinto 5 del condado Nueces, Marquez Martínez, dice que agentes respondieron a una llamada de actividad sospechosa, esto sobre la calle Rasha, la madrugada del martes. Agentes localizaron al sospechoso identificado como Juan de los Santos Jr. Según informes, vecinos del área vieron cómo de los Santos removía la parte de un automóvil. Es un delito vender y robar los convertidores, pero las personas saben que pueden venderlos por un buen precio y sacarle provecho. De los Santos fue arrestado y transportado a la cárcel del condado Nueces bajo cargos de robo de vehículos y robo de metales preciosos. En Texas, el robo, compra o venta de convertidores catalíticos robados es una felonía de tercer grado.